El señor César Álvarez El señor César Álvarez El señor César Álvarez El señor César Álvarez Como está usted acostumbrado al debate Estoy diciendo lo que César Álvarez ha manifestado O yo estoy inventando eso ¿Usted ha leído en el periódico lo que ha declarado Álvarez o no? ¿Yo lo estoy inventando o eso es lo que ha declarado? ¿Le sacó lo del juicio de alimentos? No pues, no pues, sáquelo, sáquelo, a ver si tiene No pues no, no, usted se está mintiendo Usted se está mintiendo En el 2007 nadie sabía quién era Álvarez Ni quién era Martín Velaúnde No lo sé, pues así ha declarado él Estuve en el local que no sé si fue a la centralita Tres minutos Jamás en mi vida grabé spot Mi campaña fue muy pobre O unos guainos que los grabó un señor César Álvarez Lo relaciona usted Yo no señor, señor Freyotarla Y no estoy inventando Porque eso ha salido en todos los medios Es de dominio público O sea, hay que tener cuidado cuando hablamos de ética Yo creo que una vez más comete otro grave error El señor Freyotarla Como hace rato que dijo que no tenían prisa Ahora dice, no hay nada O sea, él sí y ya lo absolvió A la pareja presidencial Y ya lo absolvió también a Martín Velaúnde Porque para él, lo acaba de decir en este programa No hay absolutamente nada Palabras que están grabadas Yo estoy hablando de la pareja presidencial Lo del señor Velaúnde del Ocio Eso lo determinará el Poder Judicial Estamos en una, este Esa forma de mentir Esa forma de mentir es de la propaganda nazi Esa forma de mentir Más que la nazi es de la propaganda de Vladimir Montesinos Entonces, estamos hablando de la pareja presidencial No hay un solo elemento que le vincule Lo del señor Velaúnde responderá ante el Poder Judicial Y ahí se investigará todo lo que tenga que investigarse Sin ninguna interferencia del Ejecutivo Yo solo repito lo que usted dice Que está grabado en este programa Yo no estoy inventando nada Respecto a ningún tema No hay un solo elemento que le vincule a la propaganda